Manco 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 ¿Se ha suicido? Caigo como Lorto, eh ¿Qué dices? Se hizo un recorte de vena Lorto Gente por dentro Vámonos, aquel A la derecha Aquí a la derecha, le puedo meter una piña si queréis Se ve que no hacía falta ¿Todos directos? Creo que tengo una aquí ¿Dónde? ¿En la habitación? Sí, a la derecha No Eso que has hecho tú lo podría haber hecho yo Pero he dicho, no, no lo voy a hacer solo Tengo escopeta, tío Yo es que como estaba desabierto y lo he visto No tengo aquí para darte Toma, toma, Jesús, yo tengo Igual, igual Hola, Gazu Tío, me mola más ese casco que llevas, tío Chupársela, tío Lo quiero, tío Te dejo aquí, Keaton ¿Tienes? Ahora pilla, ahora pilla Yo no tengo ni venda Voy para Vice ¿Más gente habrá o no? Ahora, veremos Te quiero todo de booster No, no Botiquín ahora La vida, sorpresa, sorpresa de la vida Uh, qué susto Coño Ha hecho queriendo, ¿no? No Pero de qué susto, sí Ahí tenéis, Kit M24 Dejo un carsito, si queréis Tírame 24 Pilla, si quieres Tengo para dar bocacha y ampliado, si queréis Vale No, yo no quiero Amplio 6 aquí Por 4 Dejo aquí cosas, eh ¿Un humo tenéis de sobra para dejarme? Dejo aquí curas Dejo un Keaton Coche y control, Jesús ¿Alguna medita por ahí de sobra? Eh 4 soltado yo Aquí arriba ¿En azul? Sí Dentro de la habitación Aquí viene ampliado Para la revista No hay coche Opas Opas Coche arriba, eh 4 Sí, sí Podemos hacer control aquí O irnos aquí En uno de estos dos puentes Verde De naranja Tiene mejor pinta, ¿no? ¿A qué puente vamos? ¿A qué puente vamos? Chavales Eh Que tú quieras ¿Abajo o arriba? Arriba Pues nada Nada, nada Nada A mí mismo Sígueme de para arriba, eh Si no podemos pillar el patatal este Que prefiero estar a este lado, tío Si nos hacen control luego a nosotros Vamos A ver Bien 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 Por 6 aquí. Ampliado. Ampliado AR, ¿alguien quiere? No. No. Uy, te puedes mover. A ver, claro. Eh, que divertido, ¿no? ¡Dios! Coño. Este baile es un timoso. Ah, sí, es muy difícil de me mocha. Ahora vamos. Hostia, ahora con un temazo, tío. Ujo, el solo de Saxo, tú. Ahora nos iremos y vendrá alguien. Recogida. Hola. Vamos aquí, chavales, a rojo. Venga. Ahí sí que nos... Ahora mismo. ¿Dónde estábamos nosotros o rojo? Por rojo, por rojo. Ah, vale, vale. Un coche de policía a la derecha ya estará. Ha cruzado ya, ¿no? Sí, sí, ya ha cruzado. Bueno. Bueno, y van a estar esperando ahí. No, no, no han visto. Hay un Kray. Toma. Ve tú. ¿Dónde? No, no han ido igual. Ahí, ahí, ahí. Delante, ahí, delante. Yo ya supero a la Lopiti. Ah, sí. Venga, voy. Esto va a estar pillado, eh. MG. MG. Grosa. Te ha pillado. No, no hay un M4. Tía el coche, tráetelo luego tú. Me cago tú, tío. Lo pones aquí para subirnos a la casetilla de puta maiden. Espera. Está todo el mundo pasando por otro puente, tío. No sé para qué nos hemos ido. Coche, coche. ¿Dónde? Por el puente. Coche, viene, viene. ¿Tiene humos ese, Kazoo? No. De lanzar. De lanzar. De pistola, dices. Sí. Bueno, tiene la pistola, me sirve. Es que no llevo ni uno, tío. Mierda. Coche. Coche, coche, coche. Mierda. Dale, dale, que pete. ¡Hola! Me los he llevado. Me los he llevado. Me los llevé. Otro, otro, viene, viene. No disparéis, no disparéis. Se va a parar, ¿no? No. Se va para otro lado. Viene, 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 viene. Buena. Otro. ¿Cómo no le he dado ese, tío? No, amigo. Dos tirados. Me disparan de algún lado, tío. Ah, el del coche de antes. Me está calentando el del coche. Caigo a las casas, cuidado. El del árbol muerto, ¿no? Del buggy. Sí, sí. Me ha dado la kill. Lo que no sé si ha sido directa. ¿Otro? Para otro plano. Para otro plano. Tiene P90 este tío. ¿Sí? No la quiero, eh. Si la quieres pillar. Pues igual la pillo yo. ¿Tiene muchas balas? Doscientas. Coche, viene coche. Luis Arte, me cago en la deuda. Tío, necesito balas del 5, tío. Copiar la P90. ¿Tengo tirado? Buena. Otro en amarillo, eh. Esa tío, Oliver. Me lo he cargado. Viene uno por... ¿Queréis 40 balas que te puedo dar? Paso amarillo. Espera, que trae, que trae. Paso amarillo. Hay uno por aquí, por arriba, eh. Viene un coche, viene un coche, sí. ¿Puedes marcarlo? Mmm... ¿Viene amarillo o azul? Ah, amarillo, eh. Bueno. Coche, pero yo no sé a dónde ha ido. ¿Se ha parado o ha seguido para adelante o...? Sí, está ahí, está ahí. No lo veo. Estoy escuchándolo. No lo veo. Pues hay que irse, chavales. ¿Moto? Escucho una moto, eh. ¿Dónde? Por donde estábamos nosotros. Tirado. Amarillo. Motopuente. Viene en la zona, eh. ¿Qué disparas, cazurrisquis? Es aquí. ¿Túmbao uno? ¿Túmbao otro? No te puedo creer, tío. El coche en el agua, el coche en el agua. Muerto, muerto, muerto el del coche. Coche en el agua, el agua en el agua. Vamos, vamos. El coche no va a nadie. Vamos. Dale. ¿Cómo vais vosotros? ¿Tenéis vehículo? Hay que recoger a Oliver. Yo tengo boobie, yo tengo boobie. Vale. ¿Qué pillamos, tíos? Tengo un coche aquí a la derecha, así que no voy para allá. Pillamos naranja, de momento. Eso nos ha pillado, eh. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, gente, gente, tira para la derecha. Tío, cazo, cabrón. Ah, te vendí. ¿Te sumo? Estoy bien, estoy bien. Uno tirao, en la caseta amarillo. Lleva otro otra. Voy a meterle piña. Otro tirao, falta uno. El amarillo. El amarillo ahora. Aquí. Aquí. Buenas, chavales. Hola, 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 hola. ¿Y esa piña? A saber. No sé cómo no he muerto. Porque, vamos, me ha explotado los pies. Mía, no. ¿Cuál era del enemigo? Que se ponga. Mira a mí las ratitas. Pillamos... Uf, no sé qué pillar, eh. Hay que irse a las casas ya. Tiro con pesado. Un pijama. Ah, carraquete. Carraquete. Buenas. Hola. Se te oye fatal, eh. Hostia, es verdad, que pensaba que era un tío de juego. ¿En serio? Se te oye como por la webcam. Es el del móvil, tío. Sin PCs ahora mismo. Sin PCs. Hostia, ¿estás sin PC? ¿Sin ninguno? Sin ninguno. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? He cambiado la pantalla. ¿Qué más? Es el mío, tío. Hola. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Te da vergüenza ponerme un WhatsApp? Eh, no. He puesto un tuit. Intenté arreglarlo yo. Te iba a llamar, pero he conseguido un trato que ha venido a echar una mano. Ah, qué bien. ¿Te lo estás arreglando, entonces? No, mañana viene. Trabajos, ¿qué pillamos? Estéal, en medio. No aparece ni su voz, eh. No, no. Hay de otro. Voy en Estéal, eh. Ya estás sano, José. Tío, nos hemos ido cada una a un lado, tío. No jodas. Sí. Se te oye muy raro. Muy raro. Raro, como si fuese otra persona. Ya es lo que tiene el móvil, tío. Como si estuvieras hablando por el móvil, sí. Sí, yo simplemente, porfa. Claro, es que estoy hablando por el móvil. Qué casualidad. Tendríamos que juntarnos. Vale, tengo gente aquí. ¿En el campón hay gente? Sí, espera. Aquí. Está intentando subir. En el campón que estás tú. En naranja, está intentando subir. ¿En el campón que estás tú? No, en mi campón creo que no. Bueno, espera. Me han matado, tío. En rojo. En rojo hay peñados, tíos. Matables. Está intentando subir arriba. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Me calienta, me bajo. Llame, llame. Entra, entra. Aquí yo creo que no hay nadie, Jesús. Me acaban de calentar desde atrás, desde 35 años. Te lo digo nuestro campón. Ya, ya. Pero te he medio arreglado. Me bendiga, eh. Kazoo, ¿cómo vas? Hostia. De atrás. De atrás tengo gente. Sí. A ver si los veo. No quería decir que os lo dije, pero os lo dije, eh. Sí. Uno tirado. Muertos, ¿no? No, uno tirado. El otro está aquí. Baja a la izquierda. ¿Nocket también? El de rojo a Nocket. ¿Te he matado o he matado al último? No, no. Queda uno en el árbol de amarillo, creo. No, no. Igual tiene revivir. Me ha dado la kill. Pero me ha dado la kill no por haber matado nadie. Qué raro, tío. Han tumbado ahí como ratas, tío. Que no estén en el autobús este, chavales. No me ha parecido ir algo. Vuelvo para atrás. Qué raro. Qué raro. Sube aquí arriba, tío. Tiro zona, tío. Pillamos el borde. Ven, ven, ven. Arriba. Estamos muy lejos. No haces que tome la pared. Sube. Sube. Ahí está el lequito. Aquí hay el uno. Ahí llegamos, tío. No se puede. ¿Y aquí? ¿Se pone aquí? No, no deja, no deja. Ah, y aquí. Este está más alto. Vale, es que ha increíble delante, tú. Eh, aquí. Vale, vale, vale. Toma. Voy. Vente por aquí, chavales. En rojo. Vamos. Ahí va. Hay alguno detrás. Están pillando rojo, eh. Me temo el coche. En la casa hay gente, eh. Ahí me lo quitan. En este bidón, eh, chavales. En rojo. Rojo, rojo, rojo. Aquí. Bidón rojo. Muerto. Gente de derecha cruzando. Tumba uno. Por aquí. Dos no quedas arriba. Tira, hay uno. Te he matao. Nada, kill. En la esquina había uno en azul, no sé si está arriba. Aquí hay uno con la escalera. Solo queda uno. No, no. No quedes dos arriba, eh. No quedes dos arriba. Ah, vamos, 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 vamos. Solo queda uno. No sé yo, eh. Subir aquí. Tienen que venir. Cubrir y echar gasolina en la puerta. Cubro yo. Cuño, maco. Pillele, pillele, pillele. Van a tirar flashes, van a tirar piñas. Mete un fuego ahí para que no bajen. Vale, no queda dos arriba. Uno por fuera, va a entrar por el garaje. Tumba hasta aquí dos. Son tres, son cuatro. Buena, 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 buena. ¡Dios! ¡Metacular! Pues ya está. GG's. No quedaste a un tato, un tal editor. Hostia, no quedamos a un tato, un tal editor. Menta. Hay tortilla, tío. Hay tortilla. Bueno. Pues GG's. Partida, borrid. Yo soy yo y polla. Hasta cuando no juego, hispiro, tío. Es espectacular. Sí, 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 sí. El puto Comando Castellón. El único de Castellón soy yo. GG's. ¿He robado? Sí, he robado un poco. Qué casualidad. Qué casualidad. Hasta que no he llegado yo no he ganado, tío. All these haters mad cause I'm finally in my bag. Flexin' all on purpose and all my bitches bad. Runnin' up a check, countin' commas in my jag. Throwin' all these racks, I don't ever check the tag. lunch people bad. 2-3 of them he만ame.